cómo les va vamos a hacer una actualización sobre lo que está pasando con la huelga de escritores y guionistas de hollywood que en la semana durante miércoles y jueves se había adelantado que había un posible repito había un posible 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 arreglo pero resulta que no hay tal arreglo al menos por ahora a ver hoy según fuentes muy bien informadas como es en medio deadline dicen que hoy fue un día de largas negociaciones donde se encontraron los principales ceos de las cuatro grandes compañías bob y garter sarandos david saslav y donna langley con este con la negociadora de el sac as del sac aftra y en un determinado momento hubieron hubieron mensajes muy optimistas que se había llegado un arreglo y que la huelga después de casi 144 días para los escritores y 65 para los actores había llegado a su fin pero resulta que no pasó nada sencillamente no pasó nada positivo porque se dieron un impas hasta mañana es decir recién mañana volverían a sentarse todas las partes involucradas y podrían llegar a un acuerdo además hay muchísima gente que está siendo perjudicada por el trabajo porque no tienen trabajo la ciudad de los ángeles en este momento no está percibiendo regalías etcétera 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 es decir que esto no sólo perjudica a un pequeño grupito como son los actores y como son los escritores sino que ya está poniendo en jaque no sólo a toda la industria a la industria sino también a las ciudades circundantes y por ende el arreglo debiera llegar prontamente por lo tanto seamos optimistas yo creo que para fin de esta semana que viene de septiembre o primeros días de octubre ya podríamos tener muy buenas noticias acerca de la huelga